Entre la población adulta la experiencia con su Afora es prácticamente positiva, y más cuando están a punto de cobrar el monto ahorrado por muchos años, como le ocurre al señor Víctor. Pues lo dejamos al tiempo, ¿no? Así fue como lo sucedió, lo fuimos dejando al tiempo y la verdad que el tiempo me ha demostrado que sí ha funcionado, o bueno, puede llegar a funcionar. Al final de cuentas es un capital, en lo personal para mí es algo bueno. Él trabajó por más de 30 años en una distribuidora en Puebla de una empresa con presencia a nivel mundial y a lo largo de su vida laboral tampoco tuvo contratiempos con el manejo de su Afore. Claro, eso sí es muy fácil, tiene uno que asistir al banco donde estás inscrito, con quien tiene su Afore y te tiene que dar la información. Esto es cuestión nada más de que uno mismo vaya ahí a las instituciones donde lo tiene uno, ya sea en un banco o hay algunas otras que lo manejan. Pero la historia es distinta para el grueso de la población. El año pasado se registraron 9.459 reclamaciones contra las Afores. Entre las principales causas, destaca que las personas se quejaron porque las Afores no atienden a alguna solicitud de trámite o porque no lo terminan, también porque no les ayudaron con el trámite de unificación de cuentas o por inconformidades relacionadas con los montos de retiros liquidados. Poblanas y poblanos en edad adulta reconocen que no fue atinado omitir durante su vida productiva esquemas para el apoyo en el retiro. Lo que no hice de joven, pues menos lo voy a hacer ahorita. Solamente trabajé un tiempo allá arriba en la zona, pero nada más tuvimos un lapso muy corto, de un año. Y me dieron el Afore, pero pues ahí quedó. Claro que sí, hay que tener un ahorro para el futuro, porque nos vamos a hacer más grandes, no nos vamos a hacer más jóvenes, así es que sí, es importante. ¿Cree que de pronto cuando estamos en la etapa productiva pensamos en el futuro, en un ahorradito, en algún ingreso? Pues como estamos productivos, no, pero pues ahorita que ya estamos más maduros hay que pensar en eso. Las mayores quejas en Afores se centraron en Banorte, City, Banamex, Principal y también Coppel. En estas el índice de desempeño de atención a usuarios está por arriba del 8.83%, salvo en Coppel que tiene un índice de atención a sus clientes de apenas 5.59%. En las imágenes, Nery Lucero, Sed Noticias, Miriam Espinosa.